Dale, sí, recupera como viene, ahí está otra vez buscando la Sharon, se viene por acá la contrapinta bien, está habilitada si la tocan en penal, pinta bien, sí o no, 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 cántalo, grítalo, celébralo, cántalo, grítalo, celébralo, festéjalo, gol, 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 solo 30-20. Gol, 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 gol Apretó la cabalgata, se escapó en la contra Sharon y con pierna derecha le ponen el balón. Y Sharon envía el balón al fondo de la red para decir que la Villa tiene uno, cero, tiene Bechara. El fútbol, vívelo y siéntelo por la pantalla de JLFS Sport. Campeonas las chicas de la Villa, campeonas las chicas de la Villa. Campeonas, campeonas, supercampeonas las chicas de la Villa. Ahí está proyecta la pantalla de mi amiga Sandra Marcela. Festeja la cerebra.